...investigación preliminar contra el premier Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, y contra el ministro de Trabajo como presuntos instigadores y autor respectivamente por el delito de colusión agravada por la contratación de su ex cuñada. El premier ha respondido a través de un Twitter y ha dicho, en relación a la denuncia aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con la doctora Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare. Y por otro lado, el ministro de Trabajo también ha respondido a través de sus redes sociales y ha dicho que el domingo, en Panorama, explicó cómo se dio la contratación de su asesora y si la fiscalía considera relevante aclarar más este tema, él así lo hará. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del premier para designarla. A diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes. Todo esto debido a la contratación de la ex cuñada del premier Otárola en el Ministerio de Trabajo. Con esto termina 2023. Nos vemos el día de mañana.